Pero vivimos las primeras semanas de este aislamiento que todos los días nos despertamos con una noticia nueva de alguna enfermedad de transmisión de mosquitos, sobre todo del dengue. Nos reunimos en particular con las áreas pertinentes del municipio para conocer cómo se estaba trabajando sobre eso. Ahí veía pedidos de informes presentados con esa cuestión. Esta también trágica noticia es que nos despertamos todos los días y nos encontramos que cada 24 horas asesinan a una mujer. Hay proyectos presentados míos en particular para que se declare en Paraná por el término de dos años la emergencia por violencia de género y feminicidio. Creo que eso es muy importante para poder dotar de recursos, no solamente a la Casa de Refugio y la Mujer, sino para que las más de 20 ordenanzas con temática de género tengan el presupuesto, o sea, los fondos necesarios para que se puedan aplicar. Y creo que la situación que hasta estos días se estaban viviendo los comerciantes y los emprendedores de la ciudad, que algunos podían trabajar y otros que no, creo que a partir del decreto del gobernador y luego del decreto del intendente, pero al momento de que volvamos a una nueva normalidad, ¿cómo hacemos para que los emprendedores y los comerciantes de la ciudad puedan de alguna manera recuperarse de estos meses muy malos que han tenido? ¡Gracias!